¡Wepa! ¿Qué es la que hay curillo? Hoy es el primero de enero y literal, como que ¿dónde se fue el 2022? I need a pack. Actually, no, I don't need 2022 back. 2022 fue un año interesante. Y empiezo mi año, mi semana, trabajando. Corazón, tú no pierdes papá, corazón. Tú no pierdes papá, corazón. Tú no pierdes papá, corazón. Hace par de días llegó mi orden del nuevo Janester Merch. ¡Al fin! Super, super late. Llegó late. Pero llegó y ayer pasé todo el día básicamente situando el Merch, organizándolo, contándolo, haciendo todas esas cosas. Y pues hoy te voy a llevar conmigo un behind the scenes, un día de trabajo. Ok, acabo de llegar a la oficina. Misión de hoy es sacar fotos de todos los productos. Voy a doblar esto. Esta es parte del proceso, ¿eh? Hay que sacar fotos para poder usarlo para el marquedeo. Y promocional. ¡Ugh! I gotta steam it. I gotta steam the clothes. Very good job, very good job. Estamos en tres, dos, uno, acción. Ok, ya tenemos el vertigo. Ahora vertical, muy rápido. Hola, ¿está enfocándolo en mi cara o qué? No me enfoqué mucho en bloquear porque estaba súper enfocada en sacar las fotos. ¡Ups! Ahí está el cámara. Y ahora son... ¿Cuánto tiempo es? Unas cinco de la tarde. Y ahora termino de trabajar. Tuve unas reuniones en lo que estaba en la oficina, sacando fotos y cosas así. Terminar todo y subirlo hoy, hopefully. Hoy es domingo. Mañana es lunes. So, la meta es que para el lunes por la mañana, todos los youngsters que están en el email list ya recibieron la notificación de que lanzó. So, estoy emocionada. Estoy muy emocionada. Este es como el mayor lanzamiento desde que empecé a hacer el Youngster Merch. Y todo el mundo que lo ha visto, le ha encantado. Todo el mundo lo ama y dicen que son confortables y son bien chulitas. Anyways, voy a comer ahora porque tengo una fucking hambre que me gradué una jertera de madre. Corillo, ya la nueva colección del Youngster Merch está disponible, así que pueden comprarla en el website Youngster.com. Esta colección ha sido super requested por muchos de ustedes que me han pedido matching sweatsets. O sea que están aquí, corillo, ¿ok? Tenemos los 787 sweatshirts con sus matching sweatpants y los sweatshirts. Y también el infamous boricua zip-up hoodie que ha sido el bestseller de la colección completa. O sea que vete ahora y consiguete tu merch antes que se acaben. Gracias, gracias, un millón por el apoyo. Ustedes siempre se votan. Bien, y seguimos con el vlog de hoy. Ahora voy a pasar otra vez por el local que vi. Que estoy super mega interesada para mi proyecto. Que todavía no te voy a decir nada ahora, pero es un negocio local. Lo más importante de abrir un negocio es el location. Es solo emocionante y no se va a caer. Luego queda para poder compartirlo con ustedes, pero todavía, todavía. Falta, falta un poquito más para que se sancoche esta idea de Yanji. Hola. Ok, ya estoy de regreso en casa. Tenía una mega hambre y fui a comer. Quería ir a comer el Chorchur's Chicken, pero estaban cerrados. Y pues tuve que ir a comer el Burger King. No the most healthiest, delicious meal del primer día del año, pero tuve todo el día trabajando y lo que quería era comerme algo rápido. Ahora tengo que situar, llenar esta área de merch. No me va a caber todo, pero voy a ver qué me cabe. A ver, I probably should take this off porque me va a dar calor, pero it's so cozy. Yo me lo quiero dar puesto. So, yo creo que voy a hacer un cajoncito de cada diseño, cada color. Vamos con esta. La verdad es que a mí me encantaría tener un almacén, pero I'm not there yet, ok? Pero mientras, bregamos con lo que tenemos. Buenos días, buenos días. Hoy es otro día. Wow. Janji y la rapera, no me jodan. Me acabo de comer unos sour strips y los tengo pegados en los dientes. Sorry. That's rude. Ay, cariño, como pueden ver, atrás organicé lo que cupo en mi little merch closet. Tengo mucho que hacer antes de lanzar. Ya empecé a postear como que de los sneak peeks en Instagram de Jancer.com. Estoy en la computadora viendo y seleccionando las fotos para subirla a Shopify, que es la plataforma que yo uso para vender el merch. Y también seleccionando fotos para postearla en Instagram. Y tengo que terminar de editar el blog. Y hay un par de cositas que tengo que hacer para como que el lanzamiento, so. Te veo soon. 40 minutos después seleccioné mis fotos y llegó mi asistente a trabajar, que está super pompia. ¿Estás tomando tu descanso de la comida? Mmm, cosita. Mmm, te amo. Voy a ir a Shopify. Subir todas las fotos. Ponerle product description. Hacerle update a las cuantitas, a las cantidades. Aquí escribí todo el inventario aquí. ¿Dónde empiezo? Vamos a empezar con esto. Hola. Yo me gano el premio de la peor blogueadora del mundo porque... Primera que ni me acuerdo dónde te dejé. Pero te voy a dar el update de dónde estoy ahora. Que hoy es miércoles, enero 4. Y ahora mismo... Ahora mismo, ¿is that a word? Ahora mismo estoy seteando el website. Arreglé el website para añadir todas las cosas. Puse todas las fotos. Organicé como que quiero que se vea el website. Ahora, hice un little email blast. Que voy a mandárselo a todos los youngsters que reciben mis emails. Yeah, I'm excited. Ok, hoy... Técnicamente todo lanza mañana. Mañana es jueves, enero 5. Para todos los que están en mi email list, van a tener el early access. Manda el email y técnicamente lanzamos hoy. Súper, regla nerviosa. I don't know what to do with myself. Un minito aquí. Just to get everything going, you know what I mean? Ok. El email acaba de... Acaba de mandarse. Los Patreons recibieron su update. Alright, so... Ahora... Ay, Peanut! I'm so excited. Are you excited? Are you excited? You brought me a toy? Ok, ahora... Sit and wait. A ver qué pasa. Peanut! I'll play with Peanut while I wait. Peanut, 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 peanut. Toy, you give mommy a good luck kiss. You give mommy a good luck kiss. Give mommy a good luck kiss. Good girl. Look, I'm just waiting to see what happens. I got... Five active carts. Two checking out. Twenty messengers right now. Oh, my first fleas collection order. One collection order. Shout out a Jocelyn Santana de Canona, Puerto Rico. Buenos días, buenos días. Vamos a rellenar Jancester Merch Orders del Sweat Fleas Collection. Pero primero, café. Tenemos Jancester stickers. ¿Qué fue lo que se me olvidó escribir en la libreta? Me levanté tempranito. Pues tú sabes, sacarle a las perritas. Morning routine. Ok, so lo primero que tengo que hacer es escribir un cojón de cartitas para todos los Jancers que pidieron del Sweat Fleas Collection. Toma un ratito. Aquí vamos. Mano, yo no sé qué está pasando últimamente, pero me he estado levantando con como que un pinch nerf en la mano derecha. Siento como que puya en la mano. Entonces, I'm so sorry, pero mis corazones están bien tecatos porque I can't really feel my fingers esta mañana. Todos los días tenemos un special moment aquí en la casa Jancester. Bueno, ayer le era rellen y yo bien idiota, bien idiota, ayer me levanté temprano, me preparé, me preparé para ir para el gym. Pues ya tú sabes lo que va a pasar. Llegué al gym y esa mina estaba cerrada. I'm like, ¿qué idiota soy? Tengo bastante cartitas. Ya voy a empezar con esto para empezar a llenar las órdenes. Este tiene que ser mi favorito, aunque I love them all. Ay, llego peanut, espérate. Ok. Hi peanut. Hello. Hi baby girl. Up, up. Thank you. Okay, let down down. Go let down down baby. Ah, el vecino está haciendo construcción. I'm going to drive me crazy. You drive me crazy. I just can't focus. Llevan tres días con ese ruido. Están rompiendo la pared. Y lo que escucho. En, 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 en. Mi asistente está bien productiva. Tente rellenar las órdenes. Una de las cosas que tengo que hacer es comprar los shipping labels. I just. Tuvieron setenta y cuatro órdenes. Ah. Expresar lo agradecida que estoy. Este pedido, como saben, es el pedido más grande que yo he hecho de Johnstermorge. Y estuve meses trabajándolo. O sea, haciéndolo todo perfecto. Que la tela fuera perfecta. Que el fit estuviera perfecta. Y las cosas se retrasaron un poco. I was so scared porque gasté mucho dinero comprando esta mercancía. Para que ustedes pudieran tener la oportunidad de, tú sabes, tener esto. Como que, hello. Esto es, like, such a vibe for me. Y, it represents me. Y, it represents nosotros, el corillo Johnsterm. Y en verdad que entre los dos, dos días que, que se lanzó la colección. Entraron setenta y cuatro órdenes. Como que, like, ustedes tal cabrón. What the fuck? Empezar a rellenar las órdenes porque, idiota yo. Hice el appointment para que USPS me vaya a buscarlo hoy. Y no he sacado ninguna de las órdenes. O sea que, I'm such an idiot. So, vamos a hacer esa. ¿Quieres un mini tour de mi big ass warehouse? Tenemos mercancía, mercancía, mercancía y my little shipping supplies. That's it. That's the warehouse tour. Right? Warehouse tour. Primera orden. Jocelyn Santana de Canova, Puerto Rico. Vamos a llenar la orden de Jocelyn. La segunda orden para Leidas Rojas de Carolina, Puerto Rico. Puerto Rico is in the house representando. Ana Vasquez tenemos Baby Blue Medium en el sweatpants y sweatshirt. Para Mildred Lullano de Bronx, New York. Orden para Ivette Kinder de Rosendale, New York. José Román de Yauco, Puerto Rico. ¡Epa! Puerto Rico is in the house. Emily Berrío de Glen Cove, New York. Shania Santos de Yorktown, Virginia. Oh my God, I got so many New York people. Ella tiene el sweatshirt y los shorts, eso es caldo Eso es como New York, brunchy, vines de salida Ok, yo sé que no pude grabar todas las órdenes aquí Porque en verdad que si no esto estuviera un video de como 5 horas Pero quiero darle gracias a todos ustedes que ordenaron Y special shout out a todos los dancers que han ordenado más de una vez conmigo Con mi merch, en verdad que aprece todo el apoyo Shout out a Milagro de Jesús, Karol McGrath, Keila de Jesús Y en un shout out a un par de gente que veo aquí Rigo Mercado, Crespo, Nancy Reyes, David Tusset, Darisa Fontanés Carlos Soto, Carlos Furniz, Iris Soto, Manolo Jusino Jesús Goico, Jennifer González de Connecticut Roberto Montes de Arizona, Jorge Rosado de St. Louis, Missouri Balbi Rodríguez de Springs, Florida Pedro González de New York, Miguel Lara de Kissimmee Maureen Áviles de Imperial California Nilda Geise de Connecticut Reynaldo Torres de Yukon, Oklahoma Mano, ustedes se votan, se votan siempre Y en verdad que gracias con cojones, te quiero con cojones Y I don't have words, honestly I don't fucking have words Ustedes están cabrón, that's the words